El pasado sábado, Sherlyn di a conocer que tras muchos meses de espera, su hijo André había nacido. Así lo reveló la artista a través de sus distintas redes sociales, en donde dejó ver un video grabado sobre el nacimiento de su pequeño. Noticia inmediatamente conmocionó a todos sus fans y seguidores. Este video se los grabo la noche antes de irme al hospital para recibir a André. Estoy muy feliz, nerviosa, muy emocionada de esta etapa que viene. Y antes de irme a dormir, quiero darle las gracias porque este embarazo ha sido todo lo maravilloso que ha sido. En gran parte por el amor, el apoyo, la contención, los consejos y el acompañamiento que han tenido para conmigo y para con André. Posteriormente, Sherlyn compartió a través de su Instagram más detalles sobre el nacimiento del pequeño, destacando que hubo algunas complicaciones, pero que afortunadamente su bebé se encuentra bien. Mis amores bellos, gracias por todos los mensajes. Ayer llegó André, ayer fue un día de mucho caos, que por eso no les subí nada de cosas. Pero bendito sea Dios, tenemos un equipo espectacular, todos sus doctores son maravillosos, todo salió muy bien, ya les platicaré, hubo un sustillo por ahí, pero está perfectamente bien todo. A mí ya me quitaron los... Y pues ahora sí, ya soy mamá, mamá de un niño espectacular, que se porta increíble, se ríe muchísimo. Le fue muy bien en su calificación de Apgar. La primera vez se la tomaron en 9, la siguiente vez se la tomaron en 10. Es una calificación médica, porque si fuera por mí, evidentemente le pondría un millón. Está todo perfecto y les quiero dar las gracias por estar, por no soltarnos, por sus oraciones. Concluyó la actriz.